Más fuerte que nunca, es como dejará Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, la citada dependencia. Aseguró a unos días de concluir la Administración Federal 2018-2024, pues el próximo 1 de octubre será el cambio de gobierno y será sustituido por Emilia Esther Calleja, quien será la primera mujer al frente de dicha institución. Entrevistado en su reciente visita a la región carbonífera de Coahuila para reunirse con familiares de mineros de pasta de conchos y el pinabete, aseguró que la CFE estaba condenada a desaparecer por la reforma energética que se concretó en la Administración de Enrique Peña Nieto y Compinches. El funcionario detalló que se van a dejar más de 30 plantas nuevas y poderosas, además de referir que van a dejar generando el 54% de la electricidad, así como mantener lo que es fundamental para el pueblo de México, la soberanía energética. Pues es una tontería porque las plantas se ven, son enormes obras, no se puede ocultar el rescate de la CPO ni nada por el presidente de la República. Respondió Bartlett Díaz al cuestionarle su opinión respecto a las declaraciones de sus críticos quienes refieren que ha habido un retroceso en el sistema eléctrico. Con la relación a las dos plantas generadoras de energía que se localizan en la región norte de Coahuila, particularmente en el municipio de Nava, señaló que están bajo un régimen de mantenimiento permanente, mientras que las nuevas plantas vienen a reforzar a las antiguas, no hacerlas a un lado, como pretendía el proyecto demoledor de la CFE.